¡Hey! Muy buenas, soy Axel de Zococity.es con la presentación del último modelo de Beats, los Powerbeats 3 Wireless. Tenemos muchos casos en que gente nos llega a la tienda y siempre tienen la misma frase, se me estropean mucho los auriculares, he cambiado muchas veces, me estoy gastando mucho dinero y ya quiero ir a la opción definitiva. Y la opción definitiva siempre acaba siendo la marca Beats, que es la marca más famosa auriculares y con lo cual la que da la imagen de que aquí es donde está la apuesta segura, una inversión que nos va a dar calidad y es para todos aquellos que ya quieran no tener que arriesgar más malgastando en otros auriculares. Pues bueno, yo os voy a explicar si todo esto es cierto y si este modelo es la apuesta definitiva para hacer deporte. Además ya sabemos que Beats tiene muy buen marketing, ya hemos visto los vídeos de LeBron James utilizando los Powerbeats 3 mientras se entrena, o bueno, mejor dicho, la gama Powerbeats. Y bueno, la caja típica que nos proporciona Beats, con muy buena estética, muy buen diseño. El unboxing, como no podía ser de otra forma, es muy profesional, muy serio, cuatro pares de almohadillas, las tres que tenemos en un accesorio especial y luego las dos incluidas en el auricular. Y por supuesto, en todos los lados vemos el logo de la marca Beats. Lo tenemos, por ejemplo, en el cable micro USB y luego nos incluye también una funda, que es una funda así como de material de silicona, que en este caso tiene una apertura que, en mi opinión, no ha sido la mejor idea. Porque lo podemos abrir con una sola mano y, por ejemplo, si guardamos ahí el cable o algunas siliconas, se nos puede caer en algunas situaciones. Y por supuesto, para aquellos que les vaya un poco el tema del postureo, tenemos la pegatina de Beats. Y a mí, de una forma que siempre me parece muy adecuada, es la presentación en la que nos hacen del funcionamiento del auricular. Es de una forma muy sencilla, muy concisa y con imágenes de todos los usos que tiene el auricular y cómo tenemos que realizarlos. Sobre la marca Beats, podremos tener un debate sobre si sus auriculares y sus productos van en la pena, pero una cosa que es indiscutible es la experiencia de usuario. Y os voy a dar un ejemplo de ello. Aquí tengo un iPhone, que es supuestamente el dispositivo que más compatible es con estos auriculares. Todo lo que tenemos que hacer en la pantalla de bloqueo es mantener pulsado un segundo y ya veis que, sin tenerlo sincronizado ni nada, automáticamente ya se han encontrado el uno al otro. No tenemos más que desbloquear el iPhone y directamente se ha conectado. Es una experiencia de usuario, la verdad, que fantástica porque no tenemos que hacer nada. Además, nos indica ya la batería del auricular, algo que muy pocas veces sucede. Y no solo eso, sino que además nos lleva a la aplicación de música directamente. Ya os digo, podemos entrar en debates de si vale o no la pena, pero desde luego que la experiencia de usuario es indiscutible. Los Powerbeats 3 tienen Bluetooth de clase 1. Para quien no lo sepa, el Bluetooth, aparte de las versiones que actualmente acaban de sacar la 5, también se divide en clases, que principalmente hacen referencia a la distancia de alcance que tienen y el consumo de batería. El Bluetooth de clase 4 es el que más alcance tiene, que es hasta 100 metros. No he hecho la prueba, yo lo máximo que he conseguido son 10-15 metros en el gimnasio y la verdad es que funciona fantásticamente. Además, hay que tener en cuenta que el Bluetooth de clase 4 también va a consumir más energía, pero gracias a que Beats ha incluido el chip W1 de Apple, que es muy eficiente, la batería se mantiene en un récord de 12 horas, que el cual solamente son muy pocos modelos del mercado que aguantan tanta batería. Además, otra ventaja del chip W1 de Apple es que es tan eficiente que tiene una función que se llama Fast Fuel, que básicamente consiste en que cuando tengamos poca batería, solamente tenemos que cargar los 5 minutos y obtendremos toda una hora de batería, que es ideal para cuando tengamos momentos de urgencia en que queramos ir con los auriculares y necesitemos batería. Por supuesto, el Powerbeats 3 es resistente al agua y al sudor y esto se nota en los materiales, que son materiales de muy buena calidad, se nota cuando los tocamos que tienen una buena fabricación y sobre todo son gomosos con ese tacto que es muy agradable y que nos da más seguridad y confianza en su resistencia. Además, la compañía, o mejor dicho, la marca, ha optado por este diseño en el cual tenemos esta sujeción aquí, con estos apoyos superiores, más que nada porque lo denominan como un enganche flexible que nos ayuda a ajustarlo precisamente al oído. Esto nos dicen que va a ser más comodidad estable. En mi caso, es cierto de que la comodidad es buena, pero el aislamiento no lo ha sido tanto, aunque yo creo que es por el tema de las almohadillas que trae. Yo, el tiempo que lo he estado utilizando en el gimnasio, además, se me ha caído bastantes veces. La sujeción no era del todo buena, pero ya os digo que yo creo que es un tema de almohadillas. Y bueno, todo el funcionamiento del Powerbeats 3 se encuentra en uno de los auriculares, en concreto el izquierdo. Tenemos en la parte superior el botón de encendido y apagado, un LED que nos indica la situación y el estado en que se encuentra el auricular. En la parte inferior tenemos la conexión de carga micro USB y un poquito más abajo tenemos el control remoto, con botones de subir y bajar volumen, pasar de canción e ir al anterior, play y pausa o activar Siri con el remote talk. Luego en la parte posterior tenemos el micrófono para poder hacer llamadas, con lo cual tenemos la función completa en el lado izquierdo del auricular. Y el sonido, como no podía ser de otra manera, es un sonido muy en V, muchísimo grave, muchísimo agudo, con lo cual les va a venir bien a todos aquellos que les guste utilizar música que sea muy movida en el gimnasio a la hora de hacer deporte, para que se nos aceleren las ganas de gastar más energía. Y por supuesto, para todos aquellos que vienen del móvil, que suele suceder muchas veces también, que nos dicen, no es que utilizo auriculares del móvil y cuando he probado los beats he alucinado. Sí, por supuesto, para todos aquellos que vengan a auriculares del móvil, esto va a ser un cambio brutal. Eso sí, ya os digo, no es recomendable para audiófilos, para todos aquellos que les gusten oír con precisión, con escena y con calidad, sobre todo los instrumentos más especiales, ya os digo que no sería la elección idónea. Pues bueno, ya sabéis que tenéis el Beats disponible a un precio entre 160 y 200 euros. La cuestión es, ¿vale la pena lo que cuestan? En mi opinión, estamos pagando demasiado para lo que obtenemos. Y es que es muy sencillo, auriculares de mucho menos precio, ya para empezar nos traen muchísimos más accesorios. Y en mi caso, además, al no traer suficientes almohadillas, no he encontrado una que se adapte bien y, por supuesto, se me han caído y no me han aislado lo suficiente. Entonces, yo creo que por un poquito que hubieran puesto más de accesorios, se podría haber cambiado bastante la cosa. En cualquier caso, en breve os haré un vídeo del Beats X, que es un modelo al que le tengo muchas más ganas que al Power Beats, porque yo creo además que ese tipo de diseños ayudan más a la hora de hacer deporte. Así que nada, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o queréis hacer cualquier consulta a pie de vídeo, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.